Hoy estuvimos viendo varios temas que quiero anunciar. En primer lugar, vimos el tema de la inspección eléctrica que el ministro Jesse Chacón Escamillo dirigió el día de hoy, dirigió el día de hoy allá en la Arenosa. Personalmente fue el ministro, San Jerónimo, en todo el paso entre San Diego, San Jerónimo y la orquesta. Está haciendo calor aquí. ¿Pagaron el aire? Bueno, compañero Jesse Chacón nos trajo las pruebas. Han hecho un peritaje técnico al más alto nivel. Ya él informó, le orienté que mañana informe y cierre esta fase de las investigaciones y bueno, sigamos buscando los responsables directos. La metodología básica para buscar un crimen y a un criminal siempre aconseja cuál es el móvil del crimen. ¿A quién beneficia el crimen? Y yo le pregunto al país, ¿cuál es el móvil para dejar a un país entero sin luz? ¿A quién cree, quien lo hace beneficia, quitarle la electricidad a todo un pueblo? ¿Ah? Y más allá de eso, aquí están las pruebas. Aquí está parte de las pruebas. Aquí están los conductores de un sistema con altos niveles de seguridad. Primera vez que en 30 años sucede esto. Primera vez en 30 años. Este es un sistema que es sometido a chequeos, inspección permanente, más aún ahora, cuando tenemos al frente una derecha fascista que cree que atacando el sistema eléctrico ellos van a obtener réditos políticos, votos o fuerza política. Al revés. De aquí se desprendió precisamente este sistema de seguridad. Aquí está, en el lugar que cayó. Estos conductores, que ustedes saben, tienen una fortaleza, una resistencia, están hechos con material que jamás en 30 años ha presentado ningún tipo de esta falla. Se está buscando cuál fue, bueno, con los estudios, se informará. Nosotros tenemos ya una hipótesis muy cercana, bueno, por la propia observación física, de cómo pudieron romper, reventar este conductor. El conductor cayó al piso. Es una zona, bueno, como ustedes saben, monte adentro, profunda. Por las mismas razones de seguridad eléctrica, no se permiten poblaciones cercanas, circunvecinas a este lugar. Y hay que felicitar a los trabajadores de Corpo L, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana, porque se metieron monte adentro en medio de la oscuridad y detectaron dónde estaba el lugar de la falla, y en tiempo récord, tiempo récord, compatriota. Estas son fallas difíciles de detectar con tanta rapidez y de resolver con tanta rapidez. Son fallas que, como hemos dicho, se pueden llevar 24 hasta 48 horas y quien las programa, quien las promueve, quien las ataca criminalmente, están pensando en dejar a nuestra Venezuela 24, 48 horas sin luz, creyendo que nuestro pueblo no está preparado para esto y que van a cambiar, ¿no?, la convicción de un pueblo de seguir en revolución, que lo van a confundir. Ciertamente crearon zozobra, nerviosismo, pero yo le digo al pueblo, ante cualquier circunstancia, calma máxima. Organización popular, control perimetral de cuadras, avenidas, calles, como lo hicimos ayer. Felicito a las UVC de todo el país, Unidades Batalla, Hugo Chávez, Bolívar Chávez, UVC. Felicito a los consejos comunales, comunas, organizaciones sociales. Es más, les digo, perdonen el comentario, la oposición dijo que no apoyaba. Oído a todo el pueblo de Venezuela, la oposición dijo hoy que no apoyaba. Que se convirtiera en ley, como es su obligación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019, porque incluye las comunas. O sea que la oposición, si llegara a ser gobierno en este país, desaparecería las comunas. A todo nivel, ahora hay elecciones de alcaldes, ellos salen a hacer demagogia, a hablarle a los consejos comunales, pero acaban de votar en contra del Plan Nacional Simón Bolívar, porque incluye a las comunas como parte de la organización nueva del país. Así que yo felicito a todos los trabajadores de Corpoelet y a las comunidades. Rápidamente activamos la Fuerza Armada a través del CEO, General en Jefe Padrino López, los jefes de las Redis, los jefes de las SODI, comenzamos a patrullar con la Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con las policías estadales, pero se activó el Poder Popular, a control perimetral, punto y círculo, de edificios, casas, comunidades, barrios, y así debe ser ante cualquier ataque del fascismo. Actuar de manera inmediata. Nosotros con serenidad, tranquilidad, estábamos trabajando aquí, nos fuimos a la oficina a hacer seguimiento de la situación, coordinación con el ministro Jesse Chacón, coordinación con el Centro Nacional de Despachos Eléctricos, llamado así, y bueno, comenzó el restablecimiento Caracas, Aragua, luego Carabobo, Los Llanos, a las dos y media de la mañana, ya, restablecido el 100%, del daño que esta gente hizo. Y nuestro pueblo debe tener calma y serenidad y confianza cada vez que nos toque enfrentar ataques de esta derecha fascista. Ahí está, pues, un ataque más, en un punto neurálgico, neurálgico. Vamos a ver si los dueños de medios de comunicación son capaces de decir la verdad. Vamos a ver si las agencias internacionales son capaces de decir la verdad. Se está tratando a través de este ataque, o ataques de estas características, torcer el rumbo de un proceso democrático. Díganme cuándo lo hicieron, pues. 2 de diciembre, acabábamos de mostrar videos, fotos de los titulares de prensa de hace 11 años. Y apenas estábamos terminando el programa donde habíamos recordado el sabotaje petrolero económico de hace 11 años para muestra de que el fascismo continúa conspirando, pácata, le quitaron con un ataque directo al sistema eléctrico la luz a nuestro pueblo. Y nosotros en cuatro horas la restituimos inmediatamente. Esto ha llevado, como nos explicaba el ministro Jesse Chacón, a perfeccionar los mecanismos, bueno, de protección. Claro, si en la noche a oscuras, en esa tremenda sabana del centro del país, Aragua, Huarico, hay conjurados, se conjura la maldad y la perversidad de la derecha fascista, algún daño le hacen a nuestro país como fue el día de ayer. Pero bueno, ya hemos restablecido y debemos mantenernos vigilantes porque hay mucho nerviosismo y desesperación. Yo manejo mucha información, ustedes saben, sobre la desesperación de estos sectores fascistas, sectores de la derecha venezolana. Aprendan a aceptar la realidad de nuestro país, aprendan a ganar y a perder, sobre todo a perder.